Hola. 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 Vamos a estar caminando. Me lo voy a llamar. Se llamó Ricardo. Me lo voy a llamar. Entonces vamos a caminando. Caminamos. Vamos. ¡Algobito y parque! Vamos. Vamos. Pero a mi me gusta. ¡Pum! ¡Pum! Es un salar en el sal. Vamos. Caminale. Cuidado, eh. Acuérdate que... Si caes, duele, ¿eh? Es que no corras mucho. Se leen, ¡ahora! Vamos, tú vente. ¿Baja para aquí? Sí. ¿Estás lista? Sí. ¿Tú eres muy lista? Sí. Parchi es su perrequeta de contralista. Una, dos, tres. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. ¿Ya? Ya, papá. Oye. Ya no. Para allá. Ya no. Sí. ¡Suscríbete al canal!